Si yo no necesito producir, sino simplemente especular, ¿para qué voy a invertir? Simplemente invierto lo mínimo necesario para captar la renta petrolera y eso fue lo que hizo la burguesía. ¿Qué hizo la burguesía? Fíjense, aquí llegó Chávez. Aquí, aquí llegó Chávez. Aquí llegó Chávez, en el 98. Aquí. De aquí para allá es Chávez. De aquí para acá fueron todos los gobiernos desde el año 50, cifras del Banco Central de Venezuela, que ellos mismos gobernaban, porque aquí todos los que gobernaron los bancos centrales fueron de la burguesía. Pedro Tinoco, todos esos señores, desde Vicente Lecuna para acá. Y ellos desde los años 50 fueron haciendo un proceso de desinversión progresiva. La curva es descendente, negativa. Ese cuento de que ellos no invierten porque el gobierno se la pasa expropiando y todo ese cuento que inventaron es una soberana mentira. Aquí están las pruebas del Banco Central. Ahora fíjense, curiosamente, la curva empieza a subir, pero fíjense que el componente que la aumenta es el componente rojo, rojo-rojito. Son inversiones del sector público en el aparato productivo, ni siquiera del sector privado. El sector privado sigue en su plan. Es el único plan que tiene el sector privado para el país, no invertir. De hecho, Venezuela tiene, pasemos al otro cuadro, tiene, fíjense, 116% del Producto Interno Bruto. Claro, aquí están mezclados capitales, fugas legales e ilegales. Pasemos al otro cuadro. Fugas ilegales. Este trabajo está hecho por la BBC de Londres. No creo que la BBC esté ayudándonos a nosotros. O sea que creo que cualquier persona, incluso la oposición, podría estar de acuerdo en que estos datos no los estamos nosotros inventando. Venezuela está de número 8 en el mundo en fuga de capitales, solamente en este capital es ilícito, solamente por debajo de México. En Venezuela se va el 43% de los capitales. Ninguna otra parte del mundo se va esa cantidad.